El líder de resistencia, Cochale, como ya es de conocimiento general, en la pasada jornada fue nuevamente aprendido, acusado por una serie de delitos que tienen que ver incluso con el atentado a la salud pública. Bueno, él hoy se obtuvo a su declaración. Buenas noches, pueblo boliviano. Somos la resistencia, Cochale. El día de hoy estamos refugiados en la unión juvenil cruceñista. Lamentamos los hechos que están sucediendo. Hace minutos atrás detuvieron a Yacir Molina nuevamente. Ayer fue Don Chivas Copé, hoy ha sido Yac, mañana somos nosotros y después serán ustedes. Yacir, amigo, el pueblo está contigo. Se ha sido detenido, ha sido detenido. Como se ha visto, normalmente están volviendo a buscar, donde no han perdido nada, las autoridades judiciales nuevamente como brazo operativo del Poder Central están actuando de mala manera. Con aquellos que nos han defendido en un momento a toda la población cochabambina. La PESIC se ha ejecutado un mandamiento, como ustedes conocen. El ayer en la fiscalía en la noche ha declarado, se ha abstenido. Entonces seguramente lo van a llevar a medir a cautelar en el tráfico de la tarde. Yacir Molina y otras personalidades encabezaron actos criminales, actos de sedición, actos que han generado violencia en nuestra ciudad. Y por todo aquello, ellos tienen procesos que se les han activado. ¡Nadie se canta! ¡Quién se rinde! ¡Nadie se rinde! Acá todo el pueblo en este momento es resistente. Está resistente a esta situación. Pero no somos de la resistencia en moto, con violencia, con nada. Solamente en paz. Como veo personas de la resistencia allá, el de personas de negras, por eso le pregunto. Acerca de la detención de Chas. Es un atropello, es un atropello. Es un muchacho que ha salido cuando nosotros hemos gritado auxilio, cuando nos estaban viniendo a atacar los nazistas acá en circunvalación. Yo he sido permanentemente amedrentada, violentada. No solamente el hecho de que hayan ido a botar la basura a mi domicilio, también han atentado contra la salud de la población.